Gracias, señor presidente. Yo sé que a través del voto cada uno va a exponer, yo quiero argumentar mi voto. Más allá de que en estos días, señor presidente, se ha manifestado un pueblo entero sobre esta situación que todos los paseños estamos hablando en los últimos horas. Por eso, esta convocatoria, señor presidente, no hace más que, y antes de vertir algunos conceptos que tienen que ver con la política diaria que vive el distrito José Paz, voy a adelantar mi voto al rechazo total de la renuncia del intendente Mario Pérez Policía. No voy a ser muy extensivo porque seguramente los concejales también tienen la posibilidad de argumentar y hay bastantes motivos y suficientes cosas que tenemos que decir y quizás no nos alcanzaría todo el tiempo. En una gestión, señor presidente, donde desde el año 2009, quienes hablan también siendo concejal del 99 en esta gestión, 10 años de gestión, quiero decir que José Paz se ha transformado. Se ha transformado en la obra pública, se ha transformado en la sociedad, en la cultura, en el deporte. ¿Cuántas cosas podemos enumerar? ¿Cuántas cosas ha crecido José Paz? ¿La que José Paz se te dijo que nada se ha viento hasta ahora? Ni que hablar de la vivienda, hablar de la inversión en la educación, las escuelas, cadenas y infantes. Pero más allá de eso, señor presidente, yo quiero hablarle a nuestra sociedad, a nuestros compañeros, que a veces cuestionamos quizás alguna decisión del intendente y hoy la rechazamos porque queremos que siga al frente de nuestro municipio. Pero yo quiero hablarle al compañero nuestro del hombre, del hombre que es Mario Ishii, el hombre del ser humano, que en 10 años, señor presidente, ha trabajado, se ha dedicado a este gobierno y seguramente el hombre, el ser humano, está cansado. Está cansado también porque ha ocupado la mayor tiempo para la política, le ha sacado a su familia. Y también esto es un golpe físico que también tiene. Por eso, señor presidente, rechacé enérgicamente esta renuncia, señor intendente, pero también tenemos que evaluar la posibilidad de darle descanso, ¿no es cierto?, al señor intendente en su momento, cuando crea lo oportuno, porque también que siga manejando los destinos de este distrito se lo ha ganado. Porque el señor intendente ha sabido interpretar los sentimientos de nuestra gente. ¿Qué es lo que quería? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Y en lo político, señor presidente, en lo personal, tengo una opinión formada, voy a acompañar al señor intendente, sea en el lugar que esté y en el lugar que ocupe dentro de muy poco o en un futuro. Por eso digo, vuelvo a reiterar mi voto, rechazarla, esta solicitud, rechazarla y que todos los paseños sabemos que el último día 28 dejó sí a una comunidad, a un proyecto que será más de pronto y sin nada más de pronto. Sí, señor presidente, son muchos años de lucha, muchos años de esfuerzo para sacar un distrito adelante. Mario Alberto Ishi fue el único intendente del distrito de José C. Paz que supo llevar adelante, ante la crisis del 2001, hacer obras, asfalto, escuelas, dar trabajo. Y hoy, en este momento, yo rechazo la renuncia de nuestro intendente. No podemos conseguir un José C. Paz sin Mario Alberto Ishi. Él se merece lo mejor. Necesitamos acompañarlo, necesitamos apoyarlo. Sabemos de su cansancio, sabemos de su problema de salud, sabemos de todas sus noches sin dormir para recorrer el distrito, para ver la situación en que estaba. Por eso, hoy más que nunca, rechazamos la renuncia de nuestro querido intendente Mario Alberto Ishi. Vamos a empezar a tomar la votación por la secretaría. Caraballo. Bueno, gracias señor presidente. Yo diría que rechazo totalmente que renuncie a su cargo. Porque tiene muchas cosas para hacer y estamos en desacuerdo a la renuncia del señor intendente Mario Ishi. Gracias. 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 Caraballo por el rechazo. Carrazana. Rechazo rotundamente la renuncia de nuestro señor intendente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. De León. Rechazo rotundamente la renuncia de nuestro señor intendente Mario Beto Ishi. Rechazo rotundamente la renuncia de nuestro señor intendente. Rechazo la renuncia del señor intendente. Por lo que he puesto anteriormente, rechazamos la renuncia de nuestro señor intendente. Rechazo rotundamente la renuncia de nuestro señor intendente. Rechazo rotundamente la renuncia de nuestro señor intendente. Molina. Haciéndome eco de las palabras de mis pares, rechazo la renuncia del señor intendente. Mondoví. Por José C. Paz, por Perón, por Evita. Rechazo la renuncia del señor intendente. Morfione. También por la continuidad y el crecimiento de José Paz. Rechazo la renuncia del señor intendente. Olmedo. Por Evita y Perón y todos los paseños, rechazo la renuncia de nuestro intendente. Pérez. Porque estoy convencido de que siendo intendente también puede defender este modelo que tanto beneficio le trajo al pueblo. Rechazo. Mi voto es por el rechazo de la renuncia de Mario Beto Ishi. Pino. Por todos los paseños, por todas las mujeres y hombres que componen este gran distrito, rechazo la renuncia del señor intendente municipal. Concejal Ramírez. Señor presidente, rechazo rotundamente la renuncia del intendente Mario Beto Ishi. Gracias, señor presidente. Urquiaga. Por el proyecto, rechazo rotundamente la renuncia del señor intendente Mario Beto Ishi. Concejal Salate. Por las compañeras, por los compañeros y por todos los paseños, rechazo la renuncia del señor intendente. Con el voto de los 19 concejales presentes, queda rechazada la renuncia del señor intendente Mario Beto Ishi. Gracias. Gracias.